Seguimos compartiendo Visita Buenos Aires Para acompañarnos todos los años Sí, por supuesto, no vamos a fallar nunca Y eso que este año nos hiciste Cruzar la General Paz Bueno Teníamos que cambiar un poco del barrio La gente Está encantada de recibirnos Y es lo que nos está pasando ahora En Vicente López Estaba lleno Yo fui el viernes O el sábado pasado y estaba repleto De gente, me llamó la atención Por suerte A la gente le sigue interesando Ve no solamente esto como un programa Sino también como una parte De innovación, de ver qué puede Llevarse a su casa Y bueno, creo que eso Está bueno, ¿no? Primero contame, bueno, el lugar Estamos hablando del círculo militar Esto es el círculo militar Que queda justo Enfrente a la quinta presidencial Más precisamente Avenida Libertador 2100 Estamos de domingo a jueves De 12 a 20 Menos Viernes y sábado Que estamos De 12 a 23 Que hacemos El Casa Foa Night Donde hacemos una promoción Para que la gente Pueda ir a Disfrutar Y descenderse Un rato Que es entradas Y trago dos por uno Y van y la pasan muy bien Bueno, ¿cuál es la idea De hacer Después cuando termine Casa Foa? ¿Qué es lo que se va A realizar ahí? Ahí hay un Proyecto Inmobiliario Sobre la instalación De un hotel Creo Por lo que he conocido El barrio Y lo que he hablado También con Con el intendente Y la gente ¿No? Que es un lugar Es un lugar de la ciudad Que no tiene Que no tiene hoteles Es verdad Claro Entonces Le va a venir Muy bien A esa parte De la ciudad Ya de Vicentero El Centro de Developers Es un grupo de gente Con el cual Nos juntamos A principio de año Para empezar A evaluar La factibilidad De que Casa Foa Pudiera hacer Esa su sede Nos sentamos Con Con la gente Del círculo militar También Y bueno Llegamos Llegamos a un acuerdo Así que están Todos contentos Bueno Tengo entendido Que van a invertir Casi 6 millones de dólares Para el desarrollo ¿No? De este complejo Y que van a Va a tener Casi 100 habitaciones Este hotel Además de negocios Gastronómicos Y todo O sea Va a estar bueno Bueno Va a estar Va a estar muy bueno Sí Es un lugar donde Como te comentaba Falta eso Está contra el río Da para muchos Proyectos gastronómicos Da Da para todo el lugar Sí Pero lo que va a suceder O sea El círculo militar Va a seguir estando Pero es como Una parte ¿No? Es la que Sí, por supuesto Ajá Eso va a seguir siendo El campo de deportes Del círculo Es enorme Sí, es enorme Sí, sí, sí Bueno Y contame Casa Foa Arrancó en el año 1985 Bueno ¿Y qué es lo que hacen Con los fondos Que recaudan? Todo Todo lo que se recauda A través de Casa Foa Que significa Casa Foa Casa Fundación Optomológica Argentina Porque la gente Mucho No le encuentra Porque una cosa Está relacionada Con la otra Pero es así Se llama Casa Fundación Optomológica Argentina Y con eso Todo lo que se recauda Va para la fundación Que le permite Año a año Cumplir con su misión Con la investigación La docencia De los programas De ayuda a la comunidad Sí, sí Incluso viajan Al interior del país Y todo Estuvimos en misiones Donde Nueve profesionales De la fundación No, miento No eran todos De la fundación Había uno Que Le parecía Muy lindo Poder compartir Este tipo de cosas Así que Se plegó A la campaña Y se vieron Todos 1.150 pacientes Se le entregaron Anteojos Se le da un poquito También todo Lo que es el tema De educación sanitaria No está todo relacionado Con la oftalmología ¿No? Ajá Porque también Bueno Depende de los lugares Que uno vaya De la Argentina Tienen Hay distintos tipos De enfermedades También Si vamos a Casa FOA ¿Con qué nos encontramos? ¿Cuáles son las novedades? La novedad Es un poco Como es La tendencia mundial De lo que es El co-living Y el co-working ¿No? Poder tener Un lugar Todo Y Que quizás También Es tu casa Y Es algo Que hoy Es furor En el mundo Sí Es verdad Y también Vi muchos espacios Reducidos Pequeños Pero Pero Que lo 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 decoran Lo adaptan De una manera Que Utilizan Cada centímetro Eso también Está orientado Eso A un departamento Para jóvenes Un departamento Para una familia Chica Tenés 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 Todas 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 Las distintas Temáticas De Que es lo que Se puede hacer En los escasos Metros cuadrados Que a veces Tienen esos lugares Sí Sí Bueno Después Me encantó El cuarto Para chicos De Coti Larguía Que hay como Un refugio De camas Cuchetas Y después Hay una arcada Que va con un tobogán Todo eso Integrado A una biblioteca Eso estuvo Buenísimo La verdad Se ganó Un premio Ahí Coti Sí Ganó un premio Estaba Contenta Y lo bueno También es Cómo Se va Incorporando Año Tras año La gente Joven Lo que nosotros Le decimos Los nuevos talentos Sí Pero para quienes Estamos ya hace Muchos años Y vemos Caras nuevas Y empezamos a pensar Que Esto será El futuro De la arquitectura Y del diseño De la Argentina La verdad Que está bueno Sí Incluso Había Vi ahí Unas chicas Que habían ganado Como si fuera una beca Y tenían su stand Ahí Que era todo Como un co-living Lo que vos decías ¿No? Para comer Así rápido Entre varios Estaban muy buenos Ellas habían ganado La posibilidad De estar ahí En Casa Foa Eso me gustó También Hacemos Hacemos año a año Vamos haciendo Los programas De becas Para que la gente También pueda ir Y participar No todo el mundo No todo el mundo Tiene la posibilidad Económica De hacerlo Entonces A través de la beca Se financia Esos espacios Sí Y después A mí me llamó la atención Que me parece Como que estaban de moda Que por ejemplo En una sala de baño Que estaba diseñada Por Eugenia Landabure Hay una pared De líquenes Nórdicos Estabilizados Que ahora Me gustaría explicar Qué son los líquenes Bueno Hay mucho Todo lo que está relacionado También Con el paisajismo ¿No? Sí Cuando uno Ve Las paredes Verticales Eso Y como Y como esas cosas Pueden No solamente Decorar tu casa Sino Sino que también Es un poquito Más de darle vida ¿No? Y bueno También Son cosas Que se traen Del mundo ¿No? Porque hay muchos lugares Donde hay grandes exposiciones Y los arquitectos Viajan Y se traen Las novedades Para acá Para Buenos Aires Sí A mí por lo que me explicaron Bueno Estos Los líquenes Nórdicos Son como unas plantas Que van En la pared Que no necesitan Ser regadas Están estabilizados Justamente Porque no requieren Cuidados Y por ejemplo Los nórdicos Tienen una duración Hasta de 15 años Pueden estar ahí En perfecto estado Y no No es que No tienen problemas De humedad Nada Pero les da Un Algo Fabuloso A los ambientes Y no solo se usa En el baño Se usa En cualquier lugar De la casa En cualquier lugar De la casa Sí Sí Son como placas Que van como Atornilladas Con estos líquenes Otros hacen combinaciones Con otras plantas ¿No? Y colores Hay que animarse A esas cosas Le hacen bien También a la vida De la casa Sí 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 Por supuesto Y bueno Después también vi Que ganó un premio En los jardines Ese es un grupo De hermanos Uno Diseñador El otro Es arquitecto Que habían ingresado Hace tres años A través de la beca Ajá Y este año Se agrandaron Un poquito Hicieron Un gran lugar Y se ganaron La medalla De oro De paisajismo Sí A mí me Es que estaba Muy bien logrado Estaba bárbaro Ese lugar Hay un lugar De la fundación Sí No sé si Si lo viste Queda en el fondo De la casa Que es Donde Le pedimos a la gente Que nos lleve Los anteojos Que nos tiene Por ahí tirados En su casa Y que no los usa Y que nosotros Los arreglamos Y se los entregamos A la gente Que no puede Acceder a los anteojos Exacto Sí Es como un reciclado Es una buena iniciativa Esa también Sí Es una buena manera También de ayudar No solamente Yendo A mirar la exposición Que bueno Que uno lo pasa muy bien También tiene una manera Muy directa De ayudar a la gente Que lo necesita ¿No? Sí Sí Una buena iniciativa También Bueno La verdad Se lo recomendamos A la gente Esto va a estar Hasta el 20 De octubre Así que tienen tiempo Pero bueno Vayan Es de lunes a domingos De 12 a 20 Y los viernes y sábados Hasta las 23 Que es el Casa Fua Night ¿Ya tienen pensado El año que vino Todavía no? Sí Ah Muy bien Muy bien Ya estamos trabajando Sobre los proyectos Del año que viene Ah bueno Bueno La gente cree que Ahora empezamos a descansar Y no 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 ahora empieza El trabajo intenso Digamos Empezamos a trabajar En Casa Fua En 2020 Y también en Casa Fua Chile ¿No? Que también lo hacemos Allá todos los años Y hoy me vuelven a capital A la ciudad de Buenos Aires ¿O no? Que compromiso En el que me estás poniendo Es una sola preguntita Sí Ah bueno Bueno Me queda más cerca De mi casa Bueno Bueno Muchas gracias Marcos No Muchísimas gracias a vos Un beso Hasta luego Un beso grande Gracias Gracias ¡Gracias!